Sofía, haz una introducción. ¿Cómo ha sido? Pues, Sofía. Mi afiar te acababa ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pues, chicos, nos vamos a Mallorca a correr. Queremos irnos a Londres, pero no nos han dejado. Así que nos vamos a Mallorca, definitivamente. Hemos perdido ya un móvil. Sofía casi se deja las llaves. Y muchas cosas más que van a pasar. Ya estamos en el radio. Una hora de viaje. ¿Dónde está? Estamos... Ya vamos a hacer. Dentro de poco se prohibirá la entrada al puerto de baño. Bueno, cariño, mi amor. Un beso. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Hola chicos Hoy tenemos que promocionar una nutella del super de Mallorca Igual que esta cualquiera se hable, se cierra 650 gramos de puro placer Ahí tenemos, estáis en nuestro nidito del amor Eso es, está un poco lleno de que... Aquí es donde hacemos maravillas Y ya está Y ya estaría Y esta tarde corremos, yo corro a fondo Y a ver que tal, amigos Declaraciones Me estoy mirando Mejor así, te ayuda más a bajar Sofía 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 ¡Guay, la tiene un picadito guay! No es sola, Nico. Ella es. Ella es divina, Cecilia. Gracias a Orbea. ¡Es un pedazo de casco! ¡Suscríbete al canal! ¡Va! 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 ¡Va, Nico! ¡Va! 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 Ahora sí está con el tipo de todas las copas, ¿no? de toda la copa, no sé si es el mejor tiempo. ¡A la Mario! ¡A la Ureña! ¡Venga, paú! ¡Va a la Pima! ¡Va a la Pima! ¡Voy a la Pima! ¡Var a la Pima! ¡N tutoriales! ¡Ala Pima! ¡Voy a la Pima! ¡A la Pima! ¡Ana Pima! ¡A la Pima! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí tenemos, estáis en nuestro nidito del amor, eso es, está un poco lleno de qué. Aquí es donde hacemos maravillas y ya está. Y ya estaría. Y esta tarde corremos, Sofía con la gratidad, yo corro fondo y a ver qué tal, amigos. ¿Declaraciones? Me estoy mirando. Mejor así, te ayuda más a bajar. ¡Sofía! 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 No piensas tanto en la muerte Cante un consejo Y te has besado tu mente ¿Qué tal? Ahora, ahora, ahora ¡Bravo! 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 Oye pues esto cansa, no importa Pero que no deje al cristal ¡Pero que viene! ¡No! 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 ¿Qué hay que decir? ¿Salgo yo? ¿Qué hay que decir? ¡Se ha terminado la Copa de España! ¡Ya hemos terminado la Copa de España! ¡Ya hemos terminado la Copa de España! ¡Sí! ¡Ah, vale! ¡Un saludo a todos! ¡Queremos muchísimo! ¡Muchas gracias por ver el vídeo! ¡Dale like y suscribiros! ¡Y suscribiros! ¡Gracias! ¡No habéis terminado el ridículo!